Si nos puede aclarar la pregunta, ¿qué es este anticipo de 7.000, un poquito más de 7.000 pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo? En realidad, Omar, recordemos que la Asignación Universal por Hijo es un beneficio que se liquida mensualmente en un 80% del valor que corresponde a la prestación. Es decir, los 4.504 pesos que actualmente se liquidan a favor de los beneficiarios se retiene un porcentaje del 20% que se liquida posteriormente cuando el beneficiario ha dado cumplimiento con los requisitos que establece el beneficio que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos de educación que cumplan el término escolar y el cuidado sanitario de los niños y que particularmente se liquida este 20% que se acumula, que se retiene todos los meses, se liquida todo junto una vez cumplido ese requisito. Les pido ahí a Gastón que frise eso, porque la verdad que no lo conocí este programa. Es programa integral de reconocimiento de periodo de servicios por tareas de cuidado. Sí, en realidad las dos principales consultas que hemos tenido en estos últimos tiempos, una tiene que ver con esto que está en pantalla, que es el programa integral de reconocimiento de periodos de servicio por tareas de cuidado, que es un beneficio que se anunció desde ANSES y que si bien todavía no está normado y no se puede aplicar, pero ha sido anunciado por el organismo y estamos esperando la normativa correspondiente, tiene que ver con la modalidad, vos sabés que para acceder a la jubilación una mujer tiene que tener 30 años de servicios y 60 años de edad. Las aquellas personas que carecen de los años de servicios tenían la posibilidad de acceder a través de las diferentes leyes de moratorias previsionales al beneficio de jubilación y de esta manera podían acceder a la compra de años de servicios, técnicamente se le dice compra de años de servicios, ¿por qué? Porque se hacía la declaración de los años de servicios que una persona tenía desde el año 1955 hasta el año 2003 inclusive y se le hacía la determinación de la deuda y esa deuda se pagaba hasta en 60 cuotas y la persona podía acceder al beneficio. La particularidad de esta situación está dada que existía un número importante de mujeres que no llegan a poder a totalizar los 30 años de servicios que exige la ley y este programa de reconocimiento, si Guadalupe nos acompaña con las placas, nos permite específicamente, reconoce a las mujeres la posibilidad de que se les reconocería un año de servicio a los efectos previsionales por cada hijo que hayan tenido o aquellas personas gestantes con hijos nacidos vivos o adoptados siendo menores de edad. Es decir, aquellas personas que podrían obtener solamente 25 años pueden totalizar nuevos años de servicio a través de este programa que lo repetimos. Ha sido anunciado oficialmente pero no está implementado, no está la normativa aplicable. También, en este caso, aquellas mujeres que hayan percibido, que tengan hijos y que hayan percibido la Asignación Universal por hijo, también pueden computar hasta dos años adicionales siempre y cuando hayan percibido la Asignación Universal durante un periodo mínimo de 12 meses. Esto es un supuesto. A ver, dice supuesto. Reconocería. Supuestos que serían contemplados. ¿Por qué? No es algo concreto. Es decir, a ver, para hacer una comparación. Cuando escucho supuestos, inmediatamente lo relaciono con el presupuesto. Se presupone, así no va, 29% de inflación y hoy algunos dicen 50. Y típico del argentino de inventar este tipo de programas. ¿Cuántos programas habrá en la República Argentina? ¿Tenemos idea de cuántos programas hay? En otros países se avanza a la par de la tecnología que con una tarjeta, con el número de documento, se accede a distintos beneficios económicos, sociales, alimentarios, sanitarios. No sé cuántos programas hay y que la gente por allí nos hace algunas preguntas y nos encuentra descolocados porque nos corren el arco permanentemente. Que la tarjeta alimentar, que la Asignación Universal por Hijo, que el programa para los celíacos, que en materia de salud el programa Federal de Salud Profesa. Tantos programas que la gente por ahí no sabe qué beneficios podría tener cuando se tendría que trabajar en un... Para terminar con los intermediarios también, ¿no? Porque hoy tenemos tantos representantes en los movimientos sociales que uno no sabe cuál es, qué los identifica y cómo se trabaja para unificar un tipo de programa. Así es. Se evitaría temas administrativos, se le daría mayor claridad a los beneficiarios. No sé cuántos programas sociales, alimentarios y económicos hay hoy en el país. Además, ahora incorporamos esto, se presupone, pero no es real. Sí, la verdad que es muy acertada tu observación, Omar, pero particularmente lo que respecta a este tipo de situaciones que tienen que ver con las moratorias previsionales, que recordemos que lo que fue el programa de inclusión previsional, actualmente en Tucumán más del 50% de los beneficiarios son beneficiarios de jubilaciones, son beneficiarios que han obtenido el beneficio a través de una moratoria, es decir, porque no le alcanzaban los años de servicios. Este, esto que estamos haciendo referencia, que es este programa de reconocimiento de servicios para aquellas personas que han tenido años de cuidado de hijos que están relacionados con el beneficio de amas de casa, viene a dar una solución, pero es solamente que es un, lo repetimos, es un anuncio oficial que ha efectuado el organismo y que actualmente no está, no está normado. Según el propio organismo, este programa daría un beneficio en una primera instancia a más de 155 mil mujeres que se encuentran entrampadas por no tener la posibilidad de tener los años de servicio para acceder al beneficio jubilatorio y en una segunda etapa a un poco más de 33 mil mujeres. Este programa para mamá, o porque también puede existir la posibilidad de decir yo fui cuidadora. Exactamente. Lo que estamos viendo acá que está relacionado con la, que está vinculado con la relación de mujeres que han tenido hijos y que han estado al cuidado de hijos y que tiene que ver también con el periodo de excedencia o el periodo de haber tomado licencias por maternidad que también lo podrían computar en este caso para alcanzar los años de servicios requeridos por la ley que le permitiría acceder al beneficio a través de un programa de moratoria, o sea, completar los 30 años de servicio y a partir de allí poder iniciar el pago de las cuotas porque ese es el sistema de la moratoria, se determina la deuda, se establece un pago de cuota que se descuenta del haber previsional y se otorgan los beneficios. Pero hay un número importante de mujeres que han quedado imposibilitadas de acceder a un beneficio porque no podían contar con la totalidad de los años que la ley le exigía. ¿La mujer que no tiene hijo? La mujer que no tiene hijo no va a poder acceder a este programa, pero recordemos esto, la ley de moratoria se viene prorrogando en su aplicación, actualmente tiene su vigencia hasta el mes de julio de 2022. Fue prorrogada del 2019 hasta el 2022. Y seguramente este anuncio oficial efectuado por el organismo y que merecería por lo menos tener alguna precisión respecto a si va a estar fundada en un decreto del Poder Ejecutivo, si va a ser una interpretación que hace el propio organismo, o va a ser dispuesto a través de una ley del Congreso, sería muy bueno poder determinar y dar una solución definitiva para que aquellas personas que necesitan o llegar a poder contar con los 30 años de servicio que exige la ley para poder acceder al programa de moratoria. Daniel, ¿algo más para acotar? Nada más, la verdad que al primer punto que vos hacías referencia, recordemos que los beneficios de la Asignación Universal por Hijo que hayan presentado su declaración jurada a través de la página web del organismo van a poder percibir el complemento este del 20% acumulado y es la mayor cantidad de consulta que tenemos en este momento. Así que, y aquellas personas que no hayan cumplimentado con la presentación de esta declaración jurada pueden hacerlo a través de la página web del organismo subir la declaración jurada y pueden hacerlo hasta el 31 de diciembre de este año y en el periodo posterior de 60 días les va a ser liquidado las sumas que hayan sido acumuladas por el 20% del complemento de la Asignación Universal por Hijo. Aumento de los jubilados, recordemos que rige a partir de junio por ley, ¿no es así? Por julio y después de junio por ley, son cuatro aumentos, así que el próximo va a ser para el mes de septiembre. ¿De cuánto es el mínimo hoy? Hoy el mínimo está en 23.064 pesos. Daniel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.